El tiempo durante el cual cierta marca de batería trabaja en forma efectiva hasta que falle se distribuye según el modelo exponencial con un tiempo promedio de fallas igual a 360 días. Hay la probabilidad que el tiempo que la batería trabaja hasta que falle sea mayor que 400 días. En el ejercicio ya me dicen que se trata de un modelo exponencial. Ahora tengo que definir la variable X y para ello leo la pregunta. Como dice, hay la probabilidad que el tiempo que la batería trabaje hasta que falle sea mayor que 400 días. Así que acá va a ser el tiempo que la batería trabaja hasta que falle. Listo, hallaremos la probabilidad que este X sea mayor que 400 días. Así que ahora la pregunta, probabilidad que el tiempo que la batería trabaja hasta que falle, o sea, lo que hemos definido por acá, que le hemos llamado X, sea mayor que 400 días. Aquí tenemos la distribución exponencial. En nuestro caso, X se distribuye como una exponencial de parámetro lambda. Ahora, ¿cuánto vale lambda? Acá en el dato decía que se distribuye como un modelo exponencial con un tiempo promedio de fallas igual a 360 días. O sea, tenemos el promedio. Y el promedio es como la esperanza. Así que igualamos 360 igual a 1 sobre lambda. Así que de acá podemos hallar lambda, ¿verdad? Solamente pasamos a multiplicar y luego el 360 lo pasamos a dividir y vamos a obtener lambda igual a 1 sobre 360. Para hallar en el programa las probabilidades, tenemos que hacer que aparezca o bien este símbolo menor o bien este símbolo mayor. Cualquiera. ¿Por qué? Porque la distribución exponencial es una distribución continua. Y en las distribuciones continuas no importa si colocamos menor o menor igual. ¿De acuerdo? En las discretas sí es muy importante hacer la diferencia entre ellos, pero en las continuas no. Así que, ¿cómo hacemos que aparezcan estos símbolos? Acá aparece mayor. Para que aparezca, tomamos el complemento. Es decir, 1 menos. Y ahora dentro de la probabilidad, colocamos el X y cambiamos este símbolo. Lo contrario de mayor es menor o igual. En este caso que 400. Así que esto es lo que vamos a colocar al programa. Aquí tenemos el Excel. Primero, para calcular esa probabilidad, colocamos el igual. Ahora el 1, el menos. Ahora viene recién la probabilidad. Así que colocamos distribución. Y buscamos acá exponencial. Y lo encontramos por acá. Doble clic donde dice distribución exponencial N. Ahora primero se coloca el X, es decir, el que está dentro del paréntesis, que acá dice que es 400. Punto y coma. Yo pongo punto y coma porque acá debajo me sale que ponga punto y coma, pero de repente en tu Excel dice solamente coma. Ahora lambda, que es 1 sobre 360. Punto y coma. Ahora, como es menor o igual, se debe colocar verdadero. Doble clic. Cerramos paréntesis. Enter. Y tenemos acá la respuesta. Esta sería la probabilidad de que el tiempo que la batería trabaje hasta que falle sea mayor que 400 días. Fin del ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. Adiós.